Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia Esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigues en las redes sociales que aparecen al principio, al final y en la descripción de este tu video. 10 de abril, demasiado ocupado. No importa el tiempo que llevemos limpios, debemos practicar lo que aprendemos o lo perderemos. Texto básico página 98. Después de llevar cierto tiempo limpios, algunos tenemos tendencia a olvidar nuestra propiedad más importante. Una vez por semana o menos decimos, esta noche tengo que ir a una reunión hace ya. Hemos estado ocupados con otras cosas, sin duda, importantes, pero no más que nuestra participación continua en Narcóticos Anónimos. Sucede poco a poco, encontramos trabajo, nos reencontramos con nuestra familia, criamos hijos, el perro está enfermo o estudiamos de noche. Hay que limpiar la casa, cortar el césped, tenemos que trabajar hasta tarde, estamos cansados, esta noche dan una buena película y de repente nos damos cuenta de que hace tiempo no llamamos a nuestro padrino, no asistimos a una reunión, no hablamos con el recién llegado ni con Dios. ¿Qué hacemos entonces? Pues bien, o renovamos nuestro compromiso con la recuperación o seguimos demasiado ocupados para recuperarnos hasta que pase algo que vuelva ingobernable en nuestra vida, toda una elección. La mejor apuesta es dedicar más energía al mantenimiento de los cimientos de nuestra recuperación, sobre los que se basa nuestra vida. Estos cimientos hacen posible todo lo demás, que sin duda se desmoronará si estamos demasiado ocupados con otras cosas. Solo por hoy, solo por hoy, no puedo darme el lujo de estar demasiado ocupado para recuperarme. Hoy haré algo que sostenga mi recuperación. Solo por hoy. Esto es lo que nos dice el solo por hoy del día, nos manda la página 98, que dice así. Después de atravesar uno de estos periodos, contamos, constatamos fácilmente que el momento más oscuro de la noche precede siempre al amanecer. Cuando conseguimos superar limpios un momento difícil, recibimos una herramienta de recuperación que podemos utilizar una y otra vez. Si recaemos, es posible que nos sintamos culpables y avergonzados. Nuestra recaída nos da vergüenza, pero no podemos salvar el cuello y las apariencias al mismo tiempo. Descubrimos que lo mejor es regresar al programa lo antes posible. Más vale tragarnos el orgullo que morir o volvernos locos para siempre. Mientras mantengamos una actitud agradecida por estar limpios, veremos que es más fácil seguir limpios. La mejor manera de expresar agradecimiento es llevar nuestro mensaje de experiencia, fortaleza y esperanza al adicto que todavía sufre. Estamos dispuestos a ayudar a cualquier adicto que sufra. Vivir el programa diariamente nos proporciona un sinfín de experiencias valiosas. Si estamos acosados por la obsesión de consumir, la experiencia nos ha enseñado a llamar a un compañero en recuperación e ir a una reunión. Los adictos que están consumiendo son personas egocéntricas, irascibles, asustadas y solitares. En recuperación, experimentamos un crecimiento espiritual. Cuando consumíamos, éramos deshonestos, egoístas y muchas veces tenían que internarnos en alguna institución. El programa nos permite convertirnos en miembros responsables y productivos de la sociedad. A medida que empezamos a funcionar en la sociedad, nuestra libertad creativa nos ayuda a ordenar nuestras prioridades y hacer primero las cosas básicas. La práctica diaria de nuestro programa de 12 pasos nos permite salir de lo que éramos y transformarnos en personas guiadas por un poder superior. Con la ayuda de nuestro padrino o nuestro consejero espiritual, poco a poco aprenderemos a confiar y a depender de nuestro poder superior. Esto es lo que nos dice la página 98. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho y hasta luego. Chau.